Antes de iniciar este fanfic, quiero darle un pequeño consejo a las chicas que me están escuchando. Bueno, ustedes dirán, y dale con tu Lupita, y dale con tu Lupita. Bueno, a Lupita le dio anemia. Y le recomendaron reposo y unas vitaminas. Y ya se las va a tomar. Pero dijo, Ay, pero tú sí eres chismosa, estimar, si vas a contar todo, no importa Lupita, es por el honor tuyo. Y entonces el médico le dijo, tienes que descansar, tienes que guardar reposo, etcétera, etcétera. Y entonces ella dijo, me contó, me dijo, me manda reposo como si alguien me fuera a mantener. O sea, no puedo, tiene que trabajar o si no, ¿quién le va a pagar a ella la renta, la comida, etcétera? Son realidades, ¿no? Para otros es fácil llegar y dormir, bien. Bueno, esa es la realidad de Lupita. Yo le aconsejo una cosa, Lupita. O a cualquier persona que esté trabajando de sobremanera. Si quiere, puede escuchar los fanfics. Se acuestan. Escuchan las historias. Y si le produce sueño, se duerme, no hay problema. Hay mucha gente que usa mis historias para dormirse, que me lo han confesado ya varias personas. No me molesta ya porque yo un día me lo puse también y me doy sueño. Y eso es que mi propia voz. Pero no en todas las ocasiones, ¿no? No me voy a estar durmiendo en todas mis historias porque sería el colmo. Pero así es. Entonces pueden utilizarlo como una terapia, como una especie de relajación. Eso por un lado. Por otro lado, traten de descansar. Por ejemplo, si tienen el día domingo y van a ir a la iglesia o algo o lo que tengan que hacer. Van, lo hacen y dejan todo el día para descansar. Regálense a ustedes un día, al menos uno de la semana, en el que se consientan. Un día en el que se miran en el espejo, coman bien, saludable. Que se digan en el espejo, soy una persona bonita, soy maravillosa, soy llena de energías. Y lo descansen, se acuestan. Y si quieren, escuchan historias y cierran los ojos. Eso es lo bonito de los fanfics, que ustedes no tienen que desgastar sus ojos leyendo. Entonces simplemente usan la imaginación y esa es la parte bonita de todos los fanfics. Bueno. El capítulo 20 de Sherry Shadar. De NTN2. Después de pasar el fin de año a New York, Albert regresa a su ciudad. Retoma su trabajo de oficina en la sede central de Chicago. Para continuar con su labor. Archie se alegra de verlo regresar, pero no puede evitar preguntar muchas cosas. Qué bueno que finalmente estás aquí, la tía estaba muy triste por tu ausencia. ¿La vio algún doctor? No era necesario, pero dime, ¿cómo les fue en New York? ¿Qué estuvieron haciendo? No recuerdo que hubiese que hacer un viaje en esas fechas. Tranquilo, Archie, verás. Era algo que no estaba programado, intentó excusarse, pero a la vez admitió que era necesario. Bueno, me sorprendió que no le pidieras a George o a mí hacerlo, estamos tristes. Entonces, fingía un puchero. ¿Y eso por qué? Pues porque no dijiste de hacer el viaje, ni mucho menos de ir contigo. Ay, pobre, ¿qué tal fin de año? ¿Algún avance con ella? Le preguntó sorprendiendo al castaño. Pues no mucho, la verdad, intentaba fingir su tristeza. La llevo días buscando, pero no he tenido suerte. Bueno, no desesperes, pronto verás la mejor manera de proceder. Por cierto, ¿quieres saber algo curioso? ¿De qué se trata? Pues verás, en nuestro viaje conocí a una familia francesa muy agradable. Los Reginard. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene de especial? Pues los esposos Helen y Nathan son muy encantadores y sus cuatro hijos también. De seguro te caerán muy bien. ¿Sí? Lo mira suspicaz, sin terminar de entender la verdadera razón de su fascinación. Loan y Blanche estudiaron en el Colegio San Pablo igual que tú. De seguro los habías visto. Y los mellizos me recuerdan mucho a ti. Y Steele con sus travesuras. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, pero sobre todo la señorita Blanche me recordaba mucho a Candy. Es una niña hermosa, rubia de ojos verdes y muy sonriente, muy similar a su forma de ser, pero... ¿En serio? Se sorprende más aún. Sí, admito que por un momento pensé que era ella. Pero la joven estaba con su familia y son muy unidos. Lo que decía hizo despertar la curiosidad del castaño por conocer a la señorita en cuestión. Y gracias a Fleur decidimos pasar un par de días más en la ciudad para compartir con ellos. Vaya, pues sí que es una gran sorpresa. Me gustaría poder conocerla. No creo que se pueda dar, pues tengo entendido que una vez que pasan las fiestas navideñas, pasan... Pasan van a seguir su viaje hasta Argentina, pero no creo que todavía conservo el artículo donde sale junto a Terry. Con Terry se asombra nuevamente. Ve como el rubio saca entre los papeles sobre el escritorio un recorte de periódico El Espectador, que habla de actor Grantchester. Y su nueva pareja, su guijada, casi termina en el suelo cuando ve la fotografía de la joven tomada de la mano con un nombre. Esa es la verdadera razón del viaje. Es Scandi. Eso mismo pensé, pero no, ella es Blanche Reginar. Guau, ahora entiendo. Qué pena que no la pudimos conocer en persona. Sí, por cierto, esa misma semana la compañía de trato a Stranford hará una presentación del rique quinto. ¿De verdad? ¿Piensas ir a verlo? Sí, la tía está muy interesada. ¿Podemos ir todos? ¿Qué dices? Claro, se los diría a Fleur. Bien, bueno, iré a terminar con unos documentos antes de volver a casa. Nos vemos pronto. Deja que Albert continúe con su trabajo mientras él va a intentar encontrarse con Annie, pues resulta que ella nunca se encontraba en la mansión de los Breeders. Cuando iba a visitar la pequeña Tabata, llevaba una semana siendo muy persistente, esperándola en su reciente, hasta que regresa de sus labores, sin suerte del momento, pero hoy debía ser diferente. Finalmente tuvo la suerte de encontrarla. Hola, Annie. Archie se encontraba un poco nervioso porque no sabía realmente cómo tomar la situación entre ambos. Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Hay algo que quisiera poder hablar contigo si no te intenta explicarse, pero ella no le dejó. No tienes por qué preocuparte. Archie no era muy consciente de lo que estaba haciendo en ese momento y lo hice porque quería. No estás obligado a nada conmigo. Annie, ¿te equivocas? ¿Acaso no recuerdas lo que te dije? Claro que sí. No se corrigió al ver que no recordaba bien. ¿Qué me has dicho? Preguntó avergonzada. Seré muy claro. Seré sincero contigo. Me gustas mucho y quisiera poder tener la oportunidad de salir contigo. ¿Salir conmigo? ¿Estás hablando en serio? Sí, muy en serio. ¿Pero por qué? ¿Acaso te disgusto tanto que quieras que yo sienta algo por ti o es mi presencia? No, no eso. Simplemente es que me sorprende. Me gustaría que pudieras dar la oportunidad al menos de poder cortejarte como debe ser. Archie, eso se toma... Eso me toma por sorpresa. No sé qué decirte. Dime al menos que lo pensarás. Está bien. Consideraré tu propuesta, pero no prometo mucho. No te preocupes. Yo puedo ayudarte. Voy a convencerte. Se acerca a ella y le acariza la mejilla para después mover un mechón del rostro y ponérselo detrás de la oreja mientras la sujeta la mano, se la lleva a sus labios y deposita besos sobre ella. La morena no puede evitar ponerse roja de la emoción, la vergüenza, el miedo, los nervios, por todo. ¿Quisieras acompañarme este sábado al teatro? Sí, claro. Cuando llegaron a la ciudad se pusieron a ayudar con las cosas que hacían falta para el evento, confirmar la reserva del local, decidir el menú y cómo sería la decoración, todo eso y más. Después hicieron descanso para comer. Momento en que Blanche y Loan aprovecharon para poder pasear por la ciudad, que es mucho más tranquila que New York. Pero igualmente hermosa la rubia no percibió mayor cosa. Más que genuina sorpresa de conocer el lugar, le encantó tomar el té frente de la fuente en la plaza. Antes de la función de Enrique V se llevará a cabo, los hermanos Reginar, Nadia y Mauricio se han encontrado nuevamente con el señor William Albert Andry y el resto de su familia en el lobby, propiciando así el encuentro en los palcos. Buenas noches, señores Reginar, qué sorpresa tan agradable verlos en Chicago. Señor Andry, qué bueno verlo. Quisiera presentarlos a Emilia Elroyd, sobrino Archibald Corwell y la señorita Annie Britter. Un placer, Nathan Reginar y mi esposa Helen Reginar. Mucho gusto, señora Reginar, tiene unos hijos muy encantadores. Es muy amable, señora Elroyd, son mi orgullo. Acariza la mejilla de la señorita a su lado. También tengo dos hijos más grandes, Loan y Blanche. Algo así he oído, qué oportuno es este encuentro, pues estaba ansioso de conocerlos. Han salido un poco después de nosotros, por lo que llegarán tarde, seguro en el teatro. Podrán conocerlos, pues tendremos que esperar hasta entonces. De momento debemos ir a tomar nuestros propios lugares. Sí, así es. Nos vemos después, hizo una pequeña reverencia antes de la señora salida del lugar junto a los demás miedos de su familia. Debido a que se les fue el santo cielo, Loan y Blanche llegaron la tarde al hotel para poder vestirse adecuadamente para el teatro. Esta vez debía hacer algo cargo de su propio arreglo personal para el evento. Ella sola procuró estar lista en media hora. Neil junto a Alice eran de los últimos en llegar, siguiendo el ritmo lento de su mujer debido al estado avanzado de gravidez. No solía prestar mucha atención a su entorno, pero esta vez no pude evitar sentir la atracción de ver a una mujer que también descendió de un coche tirado a caballo junto al otro caballero, lo que en un principio pensó que debía al color llamativo de su vestido rojo de terciopelo. Luego fue el contraste de ver esa piel nivea y caballera rubia desfilar ante él sin saludar. Su esposa molesta por la reacción, sigue con los ojos hasta el punto donde se encuentra el objeto de su distracción. Me parece que la dama en cuestión ya va muy bien acompañada para que se esbaviando por ella. No había entendido ni una palabra, solo que alguien pronunciaba cosas, pues aún no salía de su asombro. Alice, por lo menos deberías disimular que te atrae otra mujer cuando estás con tu esposa gorda y fea. Le propinó un codazo, logrando finalmente atraer su atención. ¿Qué dices? ¿Que es gorda? Te estoy diciendo que... Ash, olvídalo. Ve tras ella, si es lo que estás deseando. No te equivoques, si tengo curiosidad por esa mujer, pero porque se parece a... No, no puede ser. Debo haber visto mal, pues, está oscuro. No te entiendo. Ni yo, no te preocupes. Es mejor que nos demos prisa, ya es tarde. La función de inicio para el pelirrojo, la dama y la miseriosa, no salían de su mente. Luego, se le ocurrió que en el entre-teatro podría volver a verla y de seguro comprobar quién era. Cuando se encontraron en el salón de descanso, Neil buscaba con insistencia poder encontrar a la rubia. Familia, quisiera presentar a unos amigos que hice en mi último viaje. Hablaba Albert a la vez que señalaba a sus nuevos acompañantes, los esposos Helen y Nathan Brogginal y sus hijos Loan, Blanche, Nadia y Mauricio. Mucho gusto, Alice Ligan. Fue la primera en hablar, ya que nadie más reaccionaba y con la intención de evitar un momento incómodo actuó. Mucho gusto, saludaron todos. Ellos son una familia francesa, a punto con la intención de dejar muy bien claro al intuir por lo que estaba pasando y lo que pensaba al ver a la rubia llegaron al país el año pasado. Yo soy Archibar Corvo, el día ya la señorita Annie Britter logró reaccionar después de recordar la conversación que había tenido con Albert. Un placer conocerlo, la rubia a su lado permanecía en silencio incapaz de pronunciar palabra alguna ni de mostrar emoción en su rostro. Hace un par de días mi tío me comentó que los conoció por medio de Torres Granchester. Así es, conocimos al señor Granchester al finalizar su gira por París. Me alegra tener el honor de conocerlos antes de que se marchen para Argentina. Sí, hemos hecho unos cambios en nuestro viaje. Ha sido un placer conocerlos, pero si nos disculpan nosotros debemos retirarnos un momento. Loana se disculpó con los presentes para salir del lugar al sentir los pellizcos insistentes de su hermana en el brazo. ¡Adelante! Nos vemos luego en el palco, le susurró su padre y se alejaron todos para refugiarse lejos de ellos. ¿Estás bien, hermanita? Sí, solo que me sentía tan incómoda con el escrutinio de ellos. No me gustó cómo me miraron. Sí me di cuenta. No se cortaron ni un pelo, pero la próxima ten cuidado, marmota. Casi me arrancas la piel con tus pellizcos. Loana, de verdad, desde que te reúnes con Grand Chesser tienes el mal hábito de poner sobrenombres. ¡Qué fastidio! No te burles. Todavía no entiendo por qué me dices marmota, dijo Blanche Rochinard. Es que últimamente te habías hecho muy dormilona antes de mudarnos a la casa. Casi no sales del hotel. Solo leías y dormías. Como una marmota. Ah, menudas ocurrencias tienes. De seguro la mala influencia de Grand Chesser. Será mejor que tome distancias para que no se me peguen las malas costumbres de ese pavo real. Ja, ja, ja. Tarderman y tallar es parte del clan. Con mejor ánimo, los jóvenes regresaron a sus asientos para terminar de ver la obra y después ir a cenar al restaurante Tagliatella. La mañana del domingo fue poco movida entre Eleanor y Helen. Lograron finiquitar todos los pendientes para la fiesta agregando la asistencia de seis personas más. Los Andri. Después del almuerzo, dieron un paseo en el lago para regresar a tiempo de prepararse para la fiesta como era habitual en ellas. Su madre se retira antes de ayudar a Blanche y luego a Nadia en su arreglo. Le encantaba tener esos cuidados con sus hijas. Era su momento para mimarlas y consentirlas como si fuesen niñas, en parte también con la intención de convencer a la mayor que fuese más delicada con su vestimenta de fiesta, que usará más colores que también le favorecen. Finalmente había llegado la hora y todos estaban presentes a la espera que ingresara un momento a otro Terry por la puerta. A pesar de las explicaciones que tuvo que dar Albert cuando regresó a la mansión con su familia la noche anterior, estos no terminaban de creer ese sueño tan insólito que estaba viviendo. Por lo tanto, no podía disimular tan bien como se esperaba la forma en que examinaban cada gesto o cada palabra que hiciese la joven Blanche o Reginer. Incluso llegaron a sentirse traicionados sin entenderlo muy bien. Como buen inglés, Terrence hace su entrada en el salón a la hora exacta. En una misma voz todos cantaron y luego felicitaron. Eran cerca de cuarenta personas en las cuales debía dedicar unos minutos para recibir sus congratulaciones, pero no le importaba, se le ve de muy buen humor como pocas veces, lo que dio a pensar a más de uno que de seguro es por su día. En el banquete todos disfrutaban de los manjares, pero para unos cuantos no pasó desapercibido que el castaño estaba muy pendiente, sonriente y amable y atento con una rubia de ojos verdes para sus acompañantes. De trabajo era como confirmar que entre ellos había algo. A los antiguos enamorados de Candy les molesta ver como ese hombre le había superado o olvidado y que cortejase a otra persona, como dice la señorita Andri, no hubiese sido tan importante para Terry. Luego el momento que la música reinara en la estancia motivado a más de uno a compartir la pieza, incluido el compañero con la señorita Reginer, otros hablaban entre ellos, mientras observaban las parejas desplazarse al ritmo de las notas. Loan y Albert estaban muy pendientes de cada movimiento de sus amigos. Debido curiosamente al instinto protector de hermano, del primero por temor y del segundo, pues no encontraba explicación o sabía si era por él o por ella. Cuando los vieron dejar la pista, se les encendieron las alertas. El castaño temía que le hubiese ofendido de una u otra forma. El rubio vio claramente el semblante afectado de la joven. Con disimulo y dejando un tiempo prudencial por intimidad, se acercaron poco a poco por donde había salido la pareja, sorprendiéndose como niños en plena travesura por invadir la privacidad de ellos. ¿Qué haces? dijo Loan. Solo quería hacerse orarme que todo estuviese bien. Yo también, movieron sus cabezas, asintiendo en señal de voto, de silencio. Cuando salen del pasillo, ven a Blanche desvanecida en los brazos de él. ¿Qué ha pasado? preguntó angustiado Loan. Se ha desmayado. Rápido, hay que llevarla a algún lugar donde esté cómoda. Loan le dio la oportunidad de decir o hacer más cosas a Terry y la tomó en los brazos. Yo me encargo, logro apenas decir cuando la voz de una mujer se dejó ir a espaldas de ellos. Terry, Terry, necesito que vengas a partir la tarde. ¿Qué ha pasado? Nada grave, no se preocupe, señora Baker. Nosotros nos encargamos, Terry. Terry vuelve a la fiesta, yo te aviso cuando despierte. Pero Albert, ve pequeño. Pero Albert, pequeño, ve para la fiesta, Terry. Pero Albert, ve para la fiesta, Terry. Pero Albert, ve para la fiesta, pequeño. Pero Albert, ve para la fiesta, Terry. Pero, 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 que me vayas para la fiesta, Terry Pero, Albert, bueno, pásame la chancleta, Terry Eh, digo, Eleanor ¿Para qué quieres la chancleta, Albert? Si no te vas para la fiesta, Terry, te agarro a chancletazos, Terry Tranquilo, amigo, ahora mismo no puedes hacer mucho Y tus invitados esperan para compartir la tarta contigo, ve Eso es lo que pasa, Terry, no es amenaza, pequeño No te preocupes por nada, pequeño Bueno, pero si tienes algo conmigo, Terry, si quieres, te reviento trompada Así como el día que te encontré en el, en el, en la cantina Eh, hijo, ven, partamos la tarta Descuide, señor Albert Ya me lo llevo Y luego vas con ella Tiraba del brazo de la joven para hacerlo mover, quien estaba renuente de hacerlo Le avisaré a su madre para que vaya a asistirla Muchas gracias Los deja y sale tras los hermanos que se habían alejado en dirección a una habitación de descanso Para uso de ello, la señorita Baker avisará a tu madre, pronto vendrá Gracias, Blanche Cielo Hablaba la joven que estaba con los ojos cerrados y la piel helada Tiene el pulso bajo, por eso está fría Debemos abrigarla Hablaba ahí, hacia la vez, para confortar a su compañero, quien estaba muy preocupado ¿Cómo está mi niña? Elena entró sin llamar, en la estancia, muy preocupada, cuando le avisaron que la rubia no estaba bien Inconsciente mamá, aún no reacciona Blanche, cariño Se había sentado en la misma cama y le hablaba a la vez que frotaba su brazo Que estaba sobre el abdomen, nunca la había visto así Por favor, despierta Dime qué te ha pasado, mi niña Tu mamá está aquí, mi amor Aunque no tengas nombre, siempre voy a estar aquí, preciosa, por favor Reacciona Tranquila mamá Ha parado detrás de ella, la consola La consolaba Lo hizo Le dolía ver si ambas el rubio había hecho al lado de la habitación a un principio Por darles un poco de intimidad, pero luego por comprender Por no comprender muy bien qué es lo que estaba pasando Había cruzado los brazos sobre su pecho para analizar la situación Uniendo cabos sueltos, al menos los pocos que tenía La joven se removió en su lugar, quien estaba a poco a poco volviendo en sí Blanche Hija, aquí estoy Le acariciaba la frente, poco a poco abría las párpadas Que le pesaban un tanto, giró la cabeza hacia su diestra Aquí dice abría los párpados ¿Abría los párpados? Giró la cabeza hacia su diestra donde sentía el cuerpo de la dama a su lado para ver a la cara y sonreír con intención de calmarla cuando lo vea él Albert Los rellinas voltearon a ver donde estaba el caballero de pila o de la rubia era perezosa como quien se acababa de despertar de un largo sueño Se sentía mareada como si hubiese sido absorbida por un remolino y sus ojos se asomaban dos grandes lágrimas Albert Albert, ¿eres tú? Sí Sí, pequeña Fue lo único Fue lo único capaz de decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!